Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup y bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo de 2018 no quería dejar descolgado el 2017, este año que nos acaba de dejar así que creo que la mejor forma de empezar es con los favoritos de diciembre había pensado en realizar favoritos anuales muchas compañeras lo están haciendo y la verdad que es un poco lo que toca pero como hacemos los favoritos mensuales me parece sinceramente un poco absurdo porque sería cuestión de repetir y sería cuestión de mostraros lo que ya sabéis contaros lo que ya os he contado y ya podéis ver en el canal así que vamos a dejarlo al lado y vamos con los favoritos de diciembre de ese mes que me encanta, que es un favorito en sí mismo porque es que adoro el mes de diciembre os lo juro y vamos a ver productos de maquillaje principalmente alguna cosa tecnológica y cosas así random y momentos especiales del mes porque ha venido cargadito de todos ellos no me enrollo más y vamos a empezar vamos a comenzar con los productos de maquillaje y primero de todo creo que os tengo que poner en situación porque bueno diciembre es el mes de la navidad sí, es el mes de las compras, de la locura de la avalancha humana y de la destrucción ¿vale? de la destrucción de mi persona porque es que ha sido creo que no he estado más agotada en toda mi vida cuando llegaba a casa caía en coma y profundo de verdad os lo juro entonces bueno, el maquillaje de estos días de este mes ha sido reducido a la mínima expresión vamos a empezar por la base pues eso, ya que estaba tan cansada y todas estas cosas pues por lo que he optado ha sido por un aspecto jugosito en la piel ¿cómo se consigue eso? con la face and body es una base de maquillaje que he utilizado un montón hasta la saciedad sí que es cierto que yo tengo la piel pues que me van saliendo brillitos a lo largo del día y tal y no es la más adecuada para eso pero bueno yo la sello con polos traslúcidos y a correr y la verdad es que deja un aspecto bastante bueno y básicamente lo que yo buscaba unificar un poquito el tono de la piel dejar ese toque así de buena salud y poquito más la he utilizado prácticamente todos los días del mes que poquito más os tengo que decir sobre esta base porque la conocéis muchísimo para completar ese look y tener precisamente ese aspecto de buena cara de darle un poquito de vidilla al asunto toca mencionar un producto que he utilizado para dar color a las mejillas en este caso he tirado muchísimo del colorete nude blush de la marca Pink Duck London que es una marca que no sé parece un trabalenguas me cuesta mucho de pronunciar pero bueno Pink Duck London es un colorete que me ha gustado mucho que lo veo bastante básico tanto si nos hacemos looks más fríos como más cálidos más potentes más naturales aparte el envase es una monada súper pequeñito lo llevas a cualquier parte se abre así girando y ya está y que bueno que os lo tengo que destacar porque es que creo que de los 31 días que tiene pues lo he utilizado 30, no sé y para finalizar con el maquillaje y salir dignamente a la calle he utilizado muchísimo 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 y además por stories me la habéis oído nombrar y ha sido la super extension más cara de María Garland es una máscara que la verdad es que me gusta un montón la llevo aplicada ahora mismo bueno la llevo aplicada desde las 8 de la mañana y son las 8 de la tarde mantiene muy bien la curva deja las pestañas bastante negras y un volumen bastante bueno que me gusta un montón de todas maneras el domingo que viene tendréis una reseña muy extensa en el blog ya sabéis como me gusta hacerlas a mí y tendréis también un vídeo con ella en el que os muestro un poquito también como me desmaquillo porque es algo bastante curioso y es diferente entonces quiero mostraros un poco aparte de hablaros de ella en el vídeo también y en el post de que veáis un poquito las características o al menos lo que yo he abriguado de ella yo la recomiendo un montón me gusta mucho y poquito más que la semana que viene os doy más info vamos a pasar a las cosas tecnológicas y he de destacar sí o sí el aro de luz porque bueno os lo saqué en el haul de Black Friday y desde ese momento ha sido mi salvación mi salvación sobre todo para las fotos de Instagram como ya os comenté no lo voy a utilizar en principio para vídeo porque tengo mis tres foquitos aquí y yo me veo fenomenal pero para foto sí le he encontrado un hueco perfecto en la habitación que bueno lo tengo así giradito y así poco los productos y ya está en el momento que necesito hacer cualquier fotito lo enchufo enciendo el aro que aparte puede regular la intensidad y tal y es que bueno o sea estoy completamente enamorada de ese aro ya algunas de vosotras me habéis preguntado os he pasado el enlace algunas amigas y algunas compañeras también y bueno os lo voy a dejar si queréis aquí en la cajita de info para que podéis acceder si os apetece echarle un ojito es de LED eso sí y bueno yo creo que ha sido muy buena opción y muy buena compra haberlo elegido así no el fluorescento normal diciembre es el mes de los momentos especiales porque primero porque es mi cumpleaños y porque es la navidad además el día de mi cumpleaños fue un día un tanto especial un sábado un tanto especial porque coincidió con la cena de empresa de navidad de las y bueno o sea yo no soy de salir mucho pero llegué casi a las 7 de la mañana la cena estuvo o sea fue lo más surrealista del universo fuimos a bailar a un sitio a otro me lo pasé pipa la verdad que hubo mucha conexión con toda la gente éramos como 50 o sea era una barbaridad luego ya pues la gente se iba desperdigando por ahí iba haciendo goma de humo pero lo pasamos tan bien que fue un cumpleaños que recuerdo con mucho cariño y sobre todo súper divertido lo recordaré toda la vida y cercano un poquito a la navidad ya sabéis que el día 22 es cuando se celebra la lotería de navidad vale pues el día 21 aquí mis amigas y yo fuimos por la mañana a comprar un décimo entre las 4 decidimos también hacer un brunch darnos un homenaje que aparte fuimos a federal café y es que estaba impresionante impresionante es caro pero merece mucho la pena y allí pues no se los ocurre otra cosa que sorprenderme con regalos de mi cumpleaños me regalaron varias cosas ya lo estuve enseñando por historia y tal y bueno la que más me sorprendió sin lugar a dudas es la camiseta que llevo ahora mismo que es la de los Backstreet Boys he sido fan desde de toda la vida de mi adolescencia y hace algún mes vi esta camiseta en Bershka fui con mi hermana al Buenaire y la vi pero no me decidí a comprarla y de verdad mi cara al abrir ese paquete y ver que estaba esta camiseta es que es que no os lo podéis ni imaginar me sorprendió un montón es que me conocen mucho la verdad que sí y bueno que estoy encantadísima es es de la XS y es enorme vale es es que el el hombro llega por aquí o sea es impresionantemente grande pero me encanta y estoy enamorada de esta camisa y de todo pero bueno no quiero destacar solo eso también la navidad obviamente el estar con la familia estar con los amigos es algo que me gusta mucho y algo que me sorprendió pero sobremanera no os podéis ni imaginar es cuando el día 25 abro el paquete que tenía yo bajo del árbol y aparece la serie completa de embrujadas entre esto y lo de embrujadas es que he vuelto a mi adolescencia dale la vida madre mía madre mía que barbaridad ya sabéis que os la destaque en verano porque me puse ahí en modo maratoniano a ver la serie porque la tengo la tengo grabada pero la verdad es que tenerla así como en modo coleccionista me gusta un montón he descubierto también que en el último CD hay como extras de la mansión de como se creó la serie y todo eso que todavía no he podido verlo pero lo veré y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mis favoritos de diciembre comentadme por aquí abajo cuáles han sido los vuestros si me queréis decir qué descubrimiento habéis tenido tanto para bien como para mal en 2017 de maquillaje de cosmética de cualquier cosa contadmelo a mí me encanta leeros y cotillear que espero que estéis súper bien que hayáis tenido un comienzo de año espectacular la verdad es que el mío no empieza mal y espero que el de todos vosotros y todas vosotras tampoco que podéis suscribiros aquí abajo nos vemos por las redes sociales y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao